De grande gustaría ser maestra, siento bien cuando me pongan sangre, vivir, que me apoyen de sangre, que no, no me cree. Dulce María tiene 8 años de edad y de grande quiere ser maestra, pero para lograrlo necesita además de medicamentos oncológicos, transpusiones de sangre y plaquetas. Hay 6 a 10 pacientes por semana que necesitan o de glóbulos rojos o de plaquetas y cuando un niño necesita de plaquetas, hablamos de que el más pequeño necesita probablemente 2 unidades de plaquetas y llegamos a tener niños grandes que necesitan hasta 6 o más de 6 unidades de plaquetas. Desde hace 2 años, cuando se le diagnosticó leucemia, su madre ha luchado día a día para conseguir sangre, actualmente debe más de 8 unidades. Pues hay a veces que cuando la suben por quimioterapia, dura 6 días hospitalizada, le pasan por la vena la quimioterapia, entonces de ahí se baja de defensas, de todo eso. Entonces hay a veces cuando requiere de plaquetas de sangre para que se me recupere. En busca de atraer a más donadores, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, con sede en Morelia, realizará este 10 y 11 de febrero una campaña bajo el lema, Tu sangre es mi vida, dona. Este año queremos, queremos, este, nuestra meta son 200 unidades viables. Pues constantemente están pidiendo sangre, o sea, te puedo decir que de 5 días, 3 días están buscando sangre. No solamente el beneficio para el niño, sino quitar tanta angustia y tanta ansiedad para los papás, que les condiciona muchos problemas. El ver que está sangrando su niño y ver que no haya forma rápida de llegar a, a este, a proporcionales, la sangre o los... La recepción de sangre se realizará a partir de las 8 de la mañana en la Casa Amang, y servirá para tener en reserva sangre y plaquetas para estos menores oncológicos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.